Hola a todos y bienvenidos a mi igual solución por cien de Ghost of Tsushima en la máxima dificultad en el modo letal y sin recibir daño en este Director's Cut de PC. Este es el episodio número 84, pero según las cuentas es el segundo episodio dentro del DLC de las Islas de Iki. Si os acabáis de enganchar, porque es una serie muy larga y puede ser que hayáis visto hace muchos capítulos el último, etc. Y queréis entender un poquito por qué estoy en el DLC antes de acabar el juego, lo que os recomiendo es que paséis al vídeo anterior, que dura poquito, dura menos de 20 minutos, donde lo explico en los primeros minutos del vídeo. Pero básicamente para haceros un resumen, argumentalmente hablando, ahora tiene mucho peso el tomar el DLC y completarlo antes de terminar la última misión del acto 2, porque habla mucho de la vida de Jin, de su pasado y nos ayuda a tener contexto para luego entender mejor la toma de decisiones que él tiene a lo largo de los últimos compases del juego, que es el final del acto 2 y el principio del acto 3 y el final del acto 3. Bien, dicho esto, acabamos de llegar a las Islas de Iki, que son unas islas que están llenas de bandidos, donde el padre de Jin falleció intentando limpiarlas. Son unas islas cercanas a Tsushima, donde también vimos como una nueva facción de los mongoles, que son los del águila, estaban intentando convertir a toda la isla a su favor, ¿vale? Ya que no podían con Tsushima, estaban intentándolo con Iki. Bien, dicho esto, lo primero que veis ahí atrás es una tumba, tumba del señor que nos trajo a este lugar, ¿vale? Del marinero que nos trajo, del capitán que nos trajo a este sitio. Lo que estamos buscando hoy es a nuestro caballo, a Nobu, porque durante el naufragio lo perdimos, pero creemos, creo profundamente, que todavía está vivo. Ah, sí, 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 sí. Y, fijaos, aquí están sus huellas. Y no sé si tendrá relevancia esto, gente, pero por la cercanía de las huellas no parece que este cojo ni que haya ningún problema, ¿eh? Fijaos, son huellas muy uniformes. Ah, pues hay una posibilidad de que esté bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Vale, entonces, dicho esto, vamos a continuar, vamos a seguir explorando, vamos a ir a por él, ¿vale? La misión que vamos a estar realizando hoy se llama Un amigo perdido, ¿vale? Dentro de los relatos de Iki. Un amigo perdido. ¡Mi caballo está vivo! Allí las huellas de sus cascos en la playa. Veamos a dónde nos conducen. Bien, pues sigamos las huellas. Y veamos dónde nos lleva. Nos adentramos en la isla. Tened en cuenta que dentro de este DLC hay también muchos coleccionables. Todos van a estar marcados con sus correspondientes timers. Y, además, son coleccionables distintos a los que aparecen en la otra isla, ¿vale? En la isla de Tsushima. Nos va a venir muy bien como viento fresco, ¿eh? De verdad. Y tengo muchas más ganas de jugar este DLC que tiene cosas nuevas muy interesantes. Nuevas habilidades, tanto para ti como para Nobu. Armaduras muy top. ¿Se paró a comer? Quizás estuviera quitando algo de la cara porque le molestase algunas de las... ¿Veis? De las cuerdas. Sus pisadas siguen siendo muy uniformes. No parece que le haya pasado nada. Vamos a acelerar un poco el ritmo. Una serpiente. Ya vimos que en esta isla había monos también. O sea, hay una fauna distinta. Está poblada de otra manera. ¿Veis? 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 Bien, tenemos buenas noticias, menos mal Tenemos buenas noticias Nobu es muy valiente No se va a dejar atrapar En el peor de los casos, como mucho la tribu del águile Teniendo en cuenta que son mongoles y agradecen tantísimo a los caballos Se quedarán con él y lo cuidarán como uno más Eso es en el peor de los casos, o sea que podría ir a salvarlo No creo que le vayan a hacer daño de entrada Esto de aquí parecen ofrendas a alguna especie de ritual chamánico Más que nada por el incienso, las calaveras de animales, etc Fijaos, intentaron subir en él, ¿lo veis? Las huellas parejas al caballo Pero por lo que veo no se dejó, ¿eh? No se dejó llevar Los tiró Intentaron acercar a él para montarlo y les pegó una coz que los mató directamente ¡Qué grande es mi Nobu! ¡Qué grande es mi caballito! Tienes que estar aquí cerca Lo oigo No es la fruta Y es estado cerca It's mío Yo soy, Octavio ¿Qué es mi caballito? Tengo que ir tras él Los ha dejado a todos tumbadísimos con esa carga Así se hace, chico Tranquilo, Nobu, ya estoy aquí Oh, mi niño, no le ha pasado nada Es el mejor de todos ¿Lo veis como es el mejor? Mantén para activar la carga Bueno, el botón lateral del ratón Para activar la carga equina y derribar a los enemigos Vaya pasada, chaval Carga equina consume determinación con el tiempo Cuando estás a gota y tu caballo cesará la carga Qué guapo, ¿no? Sacará los tíos aquí No, 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 no Se pueden hacer cosas muy increíbles con esta nueva habilidad La carga del caballo Es verdad que consume mucha energía, ¿vale? Mucha determinación Que son las esferitas amarillas que tenemos abajo a la izquierda Pero, uff Hemos prácticamente guansoteado 20 enemigos De nada, de dos cargas O sea, para grupos de enemigos es muy eficaz Que son mas健as Que son las esferitas amarillas Pandora ya Puesto y no Tenemos que volver a hacer que crezca nuestra leyenda desde cero Y que la gente nos conozca como el fantasma Aquí no se nos conoce, ¿vale? Solo se nos conoce en Susimo Bien, una cosa que sí que me gustaría hacer Es explorar las zonas cercanas antes de irme a cualquier otra cosa A cualquier otra misión, a lo que sea En este caso sí que es verdad que tengo nuevos tipos de viento para desbloquear Pero más allá de eso, fijaos Aquí la carga equina reduce un 30% del consumo de determinación Esto me parece súper interesante De hecho lo voy a subir Los impactos de la carga equina tienen un 10% más de probabilidades de recuperar 3 de determinación Al atacar a un enemigo con la carga El impacto tiene un 25% de probabilidades de aterrorizar a los enemigos cercanos Vale, esto me lo voy a llevar yo directamente Por otro lado Me voy a llevar también Bueno, en este caso no me voy a llevar nada más Los vientos Siga el viento guía para descubrir desafíos de arquería Siga el viento guía para descubrir santuarios de animales en la isla Iki Muy bien Muy bien Vale, voy a explorar un poco las interrogaciones, ¿vale? Estos primeros episodios, estos primeros compases Del DLC No van a ser episodios muy largos No es necesario que sean muy largos para que sean divertidos Y que os muestre un poco en cada uno de ellos todo lo nuevo que trae el DLC Ya habrá tiempo que haya episodios de 40-50 minutos, ¿vale? No os preocupéis De todas formas, antes de concluir el episodio de hoy Me gustaría explorar un par de lugares, un par de interrogaciones De aquí de la zona cercana de la isla De esta zona en la que hemos naufragado Y ver un poco qué es lo que nos ofrece Qué tipo de cositas hay No quiero pisar a los monos, hay que tener cuidado Me ha faltado muy poco para pisarle a ese Paro de Yajata Que me imagino que tendrá mongoles cerca, ¿no? Estos faros, fijaos la forma que tienen Son los mismos que hay en la isla de Tsushima Son los mismos totalmente Así que asumo que probablemente estén diseñados también por las mismas personas Por los Imura, los Sakai y los Yorikawa ¿Cuál es el tema? Que creo que de momento no puedo entrar a ellos, quizá Tiene pinta de que los voy a tener que escalar, ¿verdad? Lo cual estaría bien, la verdad Sería interesante de ver Cuando el padre de Jin murió en el intento de limpieza de esta isla El resto de samuráis se fueron de la isla Con lo cual la pacificación del lugar Quedó interrumpida Y por eso el lugar sigue estando lleno e infestado de Cosas de piratas De saqueadores, etcétera Bien, esto sí cuenta como un coleccionable Lo único que no sé realmente sí cuenta Como un coleccionable dentro de la isla O dentro del juego en general Ahora os lo diré con exactitud, ¿vale? Está viendo algo más, así que supongo que estará abajo Bien, este es el coleccionable Vale, efectivamente Los faros en este caso están tanto dentro de la isla como fuera ¿Vale? Tanto dentro de Iki como en Susima Y este es el faro número 6 de 10 De todas formas, no os preocupéis Porque no solo voy a estar investigando este faro Sino que también voy a estar investigando una interrogación más Durante el episodio de hoy, ¿vale? Que sean estos episodios cortitos Yo quiero que sean cortitos pero intensos Y que se os queden con ganas de más Esa es la idea Bien, documentos de la isla de Iki 3 de 25, epitafeo Aquí yace Gouzaburo Los mongoles atacaron Él luchó Me salvó Lo hirieron Huimos Atracamos la puerta para estar a salvo Atrancamos la puerta para estar a salvo Y no murió solo Entre otras peculiaridades está la de que No podemos ir con el estandarte de los Sakai Porque aún recuerdan a los Sakai aquí Nosotros somos el hijo de la persona a la que ellos mataron Entonces hay que tener cuidado con eso Hay que tener cuidado con eso Porque si te ven con un estandarte de Sakai Van a ir a por ti a machete Aparte de que las propias gentes O sea, ya es como que hay pueblos que están pacificados ¿Vale? Y no son pueblos Son antiguos pueblos de saqueadores Que ahora ya no son saqueadores Pero si ven el estandarte de Sakai Pues probablemente sí que te ataquen Entonces hay que tener cuidado con eso Por lo menos hasta que crezca la leyenda lo suficiente Bien Quiero explorar estas dos interrogaciones Por lo menos Esta y esta de aquí Y darme un paseo por la isla Y ver como está ¡Ay! Un gato ¿Podría acariciarlo? Quiero acariciar al gato ¡Gatito! Hola Es un gato salvaje No me va a dejar acariciarlo obviamente No te tires por mí, ¿eh? Espera, 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 espera Pero que te quiero acariciar No me va a dejar acariciar al pobre gato Sé que en la isla de Iki Es que hay muchos Hay muchos detalles que os van a gustar Entre ellas está el poder acariciar a gatos Dentro de la isla Es cierto que en este juego Le han puesto mucho mimo y mucho cariño, ¿vale? Y esto se nota en que básicamente No han sacado apenas DLCs Han sacado uno Han mantenido el online durante mucho tiempo El DLC que han sacado es interesante Es relevante Tiene contenido que se ve que han escuchado a su público ¿Vale? Y eso pues al final se nota Bosque del cazador taimado ¡Uh! Tumbas Vamos a pasear plácidamente por aquí Bien, estoy yendo hacia allí ¿Veis? Esa pequeña Isla extra Ese islote de ahí Lo que no sé Lo que no sé todavía Si puedo interactuar con los monos No parece que me vayan a dejar, ¿verdad? Vale, Nobu Deja el agua por un tiempo, ¿vale? Quédate alejado de ella Vamos a cruzar hasta esa isla A ver qué hay En principio yo creo que debería de poder llegar nadando En general Vamos a cruzar Y se ve precioso los atardeceres, eh, fijaos. Es increíble. Qué curioso, ¿verdad? Qué curiosa esa figura también de ahí. ¿Por qué capturarían monos? Con la idea quizás de venderlos. Tiene pinta de qué es eso realmente. Vamos a ver si puedo liberar al pequeño mono. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con los mongoles que cantan, eh. Son muy peligrosos. Tengo que acabar con ellos en cuanto los veo. Santuario prohibido. Aquí veo algo también, ¿lo veis? Ahora iremos a explorar esa parte. Vamos a ver qué pasa si hago así. Curioso, eh. Aquí no pasa nada. Documentos de Ikki. Dejo esta plegaria. Voy a decir esto sin remilcos. Que los mongoles no reparen en mí. Protegez a mi madre y a mi esposa de ellos. Refugiad a mis hijos de ellos. Ocultad mis cosechas para que podamos comer. Bendecidnos con vuestra sonrisa. Mi fe es tan ferra como el diamante. Ofrezco flores. Ofrezco agua. Bien, este es el documento número 4 de 25 de los documentos de Ikki. Dejo esta plegaria. Bien, con esto dicho, me queda por recorrer. Fijaos que aquí hay algo interesante. Por un lado, santuario del mono. Santuarios del mono necesarios para obtener el talismán de la protección. Claro, esto realmente pone que está por completar. O sea, que aquí falta... Disculpad. Aquí falta algo. Y lo mismo pasa aquí. Lo cual quiere decir que puede ser que nos enseñen que son esos coleccionables en un futuro. Esto tiene pinta de ser de tocar la flauta de alguna manera. Lo que pasa es que es el típico coleccionable que el primero lo consigues en una misión. Vale, el primero te enseñan a hacer que funcione en alguna misión. Quizás tocando la flauta. Ah, fijaos. Quizás me tenga que poner aquí. Claro. Ya entiendo. Tengo que tocar la flauta. Si el típico coleccionable se recuerda a mi madre, me recuerda a mi madre. ¿De acuerdo? Tengo que tocar la flauta. Sí. Es que se ha convertido en una misión. Y luego, mi madre, me hiciste un típico para recuperar. El ismán de la protección de Masira Cada vez que te cures con la Z Tendrás un margen para ejecutar un desvío perfecto O una esquiva perfecta durante un tiempo limitado La curación cuesta uno más de determinación Bueno, por desgracia no voy a usar este Este charm Jamás Pero me ha encantado este nuevo tipo de minijuegos Y ahora podemos acariciarlos Es que este, nada, es Goti Goti de la vida Vale, este es un coleccionable también, por tanto O sea que, aparte de los minijuegos Que tenemos por ejemplo de cortar bambú Ahora vamos a tener otro de Tocar la flauta Y es una auténtica pasada, y se ve el detalle Que es lo que os digo, vale O sea, no son coleccionables como los de Assassin's Creed Que son siempre los mismos, encontrar una pluma Repetir 50.000 veces lo mismo, no Aquí cada uno de los coleccionables tiene su sentido, tiene su porqué Y de alguna manera incide en algo Relativo a la historia y que es importante Santuarios del mono, este es el primero De tres, los embaucadores monos de Iki Son unos intercesores sagrados que se retiraron De sus santuarios favoritos por temor al ejército mongol Rememora las enseñanzas de tu madre Mientras tocas melodías con tu flauta Para tranquilizar a los ciervos y devolver la paz a estos deteriorados santuarios Bien, con esto hecho Aquí, esto tiene pinta de ser otro Tiene pinta de ser otro coleccionable Santuario prohibido La relevancia de este santuario ha pasado al olvido Una pista podría desentrañar su cometido Y va a rimar Cada uno de los santuarios van a tener una rima así específica Porque estaría muy increíble, la verdad Aquí tiene pinta de que tiene alguna función de tipo quizás Disparar con el arco o algo así ¿Veis que tiene ahí como unos salientes? No, pero el arco aquí no tiene nada que ver Quizás aquí Sin mundo antiguo La vida ha de seguir Enfoca tu espíritu Sé como la arquera Buscadora de la verdad En este caso como estáis viendo Queda por completar Buscadora de la verdad Tengo que quizás buscar algo en específico Algún detalle Algo distinto Ah, fijaos de aquí Esto es una referencia Esto de aquí A otro videojuego también de Playstation Que se llama Horizon Bueno, el primero se llama Horizon Zero Dawn Y el segundo Odyssey to the West Horizon Odyssey to the West Bien, este tipo de estatuas funcionan de una manera distinta ¿Vale? Con el documento que leímos encima de la estatua Que nos decía que fuéramos como el arquero Y que tuviésemos el corazón puro y buscásemos la verdad Lo que nos estaba dando era una pista La pista que nos estaba dando Era que nos equipáramos El set de Tadayori ¿Vale? El set del arquero Entonces vamos a equipárnoslo ahora mismo Que no vale solo con Lo que sería la parte de la armadura Sino que también necesitamos equiparnos En este caso el sombrero Que es esto de aquí Y en principio Sombrero de arquero de Tadayori refinado Y en principio Con esto Y usando La visión de Jin Podríamos ver Las partes débiles De la estatua ¿Por qué? Porque esto hace referencia Como ya os dije A Horizon Zero Dawn Y los enemigos de Horizon Zero Dawn Requieren de Tienen como puntos blancos Puntos débiles A los que si les disparas Les puedes hacer más daño Debilitarlos Quitarles armas que tienen Etcétera Por esto es así Y además se oye la música De Horizon Zero Dawn ¿Lo entendéis? Signo del cazador Un cazador nunca teme Acechar en tierras prohibidas Ni enfrentarse enemigos desconocidos Que en este caso Como lo está tapando Esta parte de aquí ¿Vale? Pero básicamente Es esta cinta Que estáis viendo Y el set Es este de aquí Que es básicamente El set de Tadayori Pero con una especie de Realmente no es un tinte Pero sí que cambia radicalmente La armadura Fijaos Esto sería un tinte normal Del set Y así es Con esto del DLC Cambia totalmente Se ve muy bonito La verdad Se ve muy guapo Quizás la cinta No me gusta tanto Pero lo que es el set Sí me gusta bastante Vestimenta del buscador Llevado por aquellos Que tienen la valentía De buscar la verdad A toda costa Y aquí lo podéis ver En principio Esto como coleccionable Aparecería Fijaos Aquí Santuarios del viento Los vientos de Ikki Esconden misteriosos tesoros Y este sería el primero de cuatro Bien Me he vuelto a equipar Las ropas de viaje Porque la idea Antes de acabar el episodio de hoy Es visitar esta interrogación Que tengo aquí Y con las ropas Puedo entender mucho mejor Y descubrir mucho más rápido Los coleccionables Que en estos primeros compases Pues aún desconozco Cómo funcionan Entonces Voy a llamar a Nobu Y vamos a ir hasta la ubicación Dando un paseo Tranquilamente Una isla Totalmente diferente Uh Interesante Vamos a ver Estoy buscando a los chamanes ¿Quieres cantar? Vamos a cantar primero Hay que tener muchísimo cuidado Con los chamanes ¿Vale? O sea Los vuelven No solo Su resistencia A la hora de poder Romperse la postura Se vuelve El triple ¿Vale? O sea Tengo que hacer Nueve ataques quizás Para poder romperse la postura Cuando está el chaman cantando Sino que además No se sienten interrumpidos Por ninguno de mis golpes Es una locura Empezar Quieres Quieres lessly Quieres No Sé Dez ¿Quieres Porque ¿Quién y como os estoy comentando va a ser muy divertido cuando tenga que saltar un campamento y haya varios chamanes cantando al mismo tiempo porque ahora mismo tengo estrategias para acabar con uno dos chamanes tres incluso pero cuando haya más de tres y me estén rodeando enemigos que no paran de atacarte y a los que no puedes interrumpir porque claro el chaman le está potenciando constantemente va a ser una escena graciosa tengo muchas ganas de ver que pasa cuando suceda eso bien si no me equivoco la lucérnaga me debe de estar guiando a algo que hay aquí vale así que la voy a seguir por el momento ya que esto debe de ser otro coleccionable distinto saque el árbol verdad vamos a ver si puedo subir si es cierto que más ahora que nunca con este nuevo tipo de enemigos con la cantidad de cosas que pueden hacer etc tengo que abusar de las otras herramientas que si que no me he nerfeado porque yo por ejemplo el daño me lo tengo nerfeado a nivel 1 a nivel base como si la katana no tuviese mejoras pero por ejemplo el daño desequilibrante si que lo puedo mejorar con la armadura de gosaku y algún talismán más hay cosas que puedo llegar a hacer estandarte sakai estandarte sakai 1 de 30 bien otro tipo más de coleccionables dice los años y el clima han desgastado los estandartes que antaño el clan sakai enarbolaba con orgullo los isleños colocaron estos estandartes para recordar sus victorias contra los samuráis bien funcionan como los estandartes asimono pero como ya os expliqué esta isla tiene mucha más historia con el único clan sakai que con el resto de clanes vale entonces interesante pico del centinela para llegar a esta ubicación tengo que explorar esta primero y yo creo que os he dado poco poco combate hoy así que vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a completar esto también estos que veis aquí son otro tipo totalmente nuevo enemigo que no le he dado tiempo siquiera que desarrolle sus estrategias porque está broken bastante para empezar tiene una lanza que tiene muchos ataques simultáneos todos ellos imbloqueables con mucho rango mucha velocidad y que te one shotean especialmente si lleváis este traje yo os recomiendo que si no estáis tan locos como yo llevéis una armadura decente para que si os ataca no os mate del primer golpe vale debía de ser el acantilado desde el que estaban arrojando a personas y allí es desde donde yo llegué veis no debería de estar muy lejos lo que estoy buscando interesante para poder llegar a la zona que quiero tengo que primero atravesar este pico quizás si sería interesante usar técnicas del fantasma aquí con la idea de poder paliar estos primeros compases en los que los enemigos son demasiado fuertes sin embargo no lo voy a hacer porque quiero que sea más difícil así que seguramente me enfrente a ellos cara a cara y me obligue a aprender todo lo que tengan que enseñarme y me obligue a aprender ¡Suscríbete! 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 Así al mismo tiempo que completamos el puesto, también completamos la opcional del puesto, ganando algo más de reputación. Que teniendo en cuenta que en este lugar empezamos con la reputación de cero, esa reputación extra que nos va a dar el completar las opcionales nos va a venir requete bien. Además, vamos a poder completar un par de cosas más. Los coleccionables de este lugar y la interrogación del sitio. Como estáis viendo, el lugar queda totalmente limpio y la niebla de guerra se despeja al lado, apareciendo alguna interrogación más desde la que podremos partir para el próximo episodio. Pero antes vamos a seguir a la luciérnaga. Todas estas personas, aún no las conocemos, no sabemos exactamente dónde vienen ni quiénes son. Y no es necesario que lo sepáis todavía, ¿vale? ¿Unaquitón? Este es el documento de Iki 5 de 25, dice, A la atención de los cautivos del pico del centinela. Mensaje en japonés para todos los cautivos que lleguen del pico del centinela. Ang Sarcatún, apodada el águila por su pueblo, os ofrece plegarias y consuelo. Hemos procurado orientación, el don de la sabiduría y la oportunidad de redimiros de vuestra cobardía y salvajismo. Cuando os extraviasteis por la noche en el desierto, nosotros os iluminamos el camino con una luna llena plateada y una senda de piedras blancas. En su lugar, en Pero, elegisteis la oscura espesura. Habéis diseñado, desdeñado nuestra buena fe y ahora estáis perdidos tanto para nosotros como para vosotros mismos. En este mundo no tenéis otro lugar al que acudir. Pensad en vuestros crímenes, al término de vuestro viaje, al mundo inferior y afrontad el juicio de vuestros ancestros. Aquestas son palabras de Ang Sarcatún, el águila. Además, voy a subir aquí arriba para tener un poco de visión del lugar, aunque, si no me equivoco, esto no es un faro. Efectivamente no lo es. Pero fijaos, eh. O sea, las vestiduras de estas personas son como efectivamente de salvajes. Incluso sus armas ni siquiera son katanas reales. Es una especie de espada curva que bien podrían haber desarrollado coreanos, quizás. Chinos. No tienen demasiada pinta de... El clásico pueblo japonés que, aunque ya no tiene un líder oficial, sigue conservando su cultura, sus vestimentas, sus tradiciones, etc. Aparte de eso, por aquí, en este campamento, vais a poder encontrar muchos recursos. Pero antes de eso, me gustaría acercarme por aquí. Aquí era donde estaban tirando a las personas, ¿vale? A las que no querían convertirse. Y la interrogación está justo aquí a la izquierda. Dicho, voy a aprovechar, antes de ir a la interrogación y dar por concluido el episodio de hoy, para hablar con las personas que hay aquí, por si acaso hay algún evento de buenos modales. Y también para recoger los recursos. El fantasma de Iki. Nuestra leyenda se va a expandir muy rápidamente, ¿eh? Pero es curioso que ambos hayan desarrollado la idea de un fantasma. Y no quizás de, yo qué sé, otro tipo de... Otro tipo de ser mitológico. Vale, por aquí no me estoy dejando nada en principio. Pero todas estas personas, tened en cuenta... Que en Sushima no serían aliados nuestros. Aquí no son enemigos porque no nos ven el símbolo de los Sakai. Y no enseguida lo serían. Vale, creo que hay una manera de acceder. Por aquí. Un pilar del honor, el primero que encontramos en Sushima. Esperanza inmortal. El aroma a Glicina todavía perdura, pues... Tarda varias horas, varias vidas en agotarse. Con una forma de cerezo. Qué pasada, me encanta, ¿eh? A ver si conseguimos una armadura que esté acorde a los colores para poder utilizarla. Porque me parece muy bonita, la verdad, esta katana. Bien, este es el pilar del honor número 17 de 26. Con esto recogido... Voy a dar por concluido el episodio de hoy. Aunque tengo un coleccionable aquí cerca. Coleccionable que recogeré seguramente más adelante. No os preocupéis, en el siguiente episodio partiré desde este punto. Y coleccionaré lo que sea que haya. Por el momento os dejo este vasto cielo. Y este vasto mar que tenemos de frente de nosotros. Y os invito a que reviséis la playlist que tenéis justamente en la descripción de este vídeo. Para ver nuevos episodios que subo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.